Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Vamos a hablar de automovilismo. Hace un tiempo atrás hablábamos con Caito Leñani, haciendo un balance de su actividad deportiva. Hoy vamos a hablar con un patagónico. Está mucho más lejos que nosotros en la Patagonia, quizás con más frío, con un clima mucho más intenso, pero vamos a hablar de patagónico a patagónico, sería así la historia. Me estoy refiriendo a Lucas Xerovi. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, nosotros en realidad contentos por ver la participación que estás teniendo en el turismo nacional e imagino el esfuerzo que debe hacer para vos tener que recorrer el país desde tu lugar de origen. Sí, la verdad que sí. Vos por ahí me podés llegar a entender más que algunos otros al saber de que, bueno, a veces cuando uno está tan lejos, estamos lejos, se hace doblemente difícil porque ya arrancamos teniendo que hacer 3.000 para poder llegar a la capital de Buenos Aires y de ahí para cada competencia. Pero bueno, a pesar de que cuesta mucho, siempre tratamos de hacerlo de la mejor manera posible y hace dos años que logramos ser protagonistas dentro del turismo nacional, una categoría que para mi gusto de las mejores del país. Bueno, en eso coincidimos. Yo creo que el TN, tanto en las clases 2 y 3, hoy superan holgadamente hasta el turismo carretera. Digo, el turismo carretera tiene un nombre propio, pero si uno, a los que nos gusta el automovilismo y lo vemos como un hecho deportivo, evidentemente el turismo nacional, por lejos, hoy es la mejor categoría, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, a ver, si bien el turismo carretera no vamos a poner en discusión de lo que es, pero bueno, a mi gusto de las carreras, a mi gusto de manejar, a mi gusto del automovilismo, lo prefiero lejos al turismo nacional. Y creo que el público cada vez se está convenciendo de qué más, porque la verdad que hay muchísima gente la que va carrera a carrera. Pero además, viste que se convierte en una categoría sumamente atractiva. Vemos en otras categorías, y no nos vamos a meter en las otras categorías a profundizarlas, pero evidentemente hay otros intereses, hay otras formas, hay otras metodologías que hoy por hoy, por suerte, el TN la está manteniendo. Es más, algunos creíamos que con el cambio de autoridad en el TN podría perder algo en la categoría, pero por suerte se va manteniendo. No, sí, no solo se va manteniendo, pero creo que fue mejorando, carrera a carrera fue mejorando y cada vez mejor para el piloto, cada vez mejor para la transparencia de la categoría. La verdad que el cambio del TN ha sido muy bueno y la verdad que nos dan una mano muy grande en todo sentido, empiezan a dar premios, nos ayudan a lo que nos cuesta, así que la verdad que el turismo nacional ha pegado un salto de calidad terrible. Bueno, eso es lo importante, que se tenga en cuenta el esfuerzo del piloto, ¿no? Sí, es importantísimo, que se tengan en cuenta, que se escuche, o sea, hoy en día no se escuchan un montón, cada vez que hay que decir algo, más allá de que puedan estar de acuerdo o no, o que lo aprueben o no, siempre nos preguntan qué pensamos, si estamos de acuerdo o si no, y en base a nuestras respuestas toman la decisión, eso está buenísimo, más allá de que a veces por ahí no estemos de acuerdo, pero lo hagan igual porque la dirigencia está para eso, para dirigir y nunca va a poder dejar contento a todos, pero sí está bueno que nos hacen participar. Seguro. Lucas, ¿y cómo fue tu llegada al TN? Seguramente tenés un recorrido previo bastante importante. Sí, 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 yo he intentado muchísimo tratar de establecerme en esta categoría, me ha costado muchísimo, he arrancado en el 2008, donde me he tenido que bajar, fui al turismo pista, volví en el 2013, donde tampoco lo pude hacer bien, y tuve que volver otra vez al turismo pista, y en el 2017 lo volví a intentar, donde otra vez he fallado, pero finalmente en el 2020 logré venir con un buen auto, logré una continuidad, y ya va a ser el tercer año ininterrumpido, que estoy en la categoría, donde bueno, me he afianzado, he hecho buenas carreras, he ganado, he ganado el campeonato, y este año venimos muy bien perfilados, logramos la continuidad que es lo que más cuesta en este deporte. ¿Y sos hincha del auto con el que corres, o estás corriendo con ese auto porque no tenés otro? No, 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 soy hincha del auto con el que corro, soy hincha del equipo con el que corro, que eso es muy importante, la verdad que no me había pasado nunca de poder elegir un equipo, y el año pasado lo pude hacer, he logrado un lindo acuerdo con Ale Uchi, y la verdad que soy muy fanático del equipo, o sea, lo seguía ya desde antes, de cuando corría él, después cuando corría Nico, y siempre lo miraba con lindos ojos a los autos, y al equipo, y a todo lo que conforman, y ahora estar del lado adentro, me hace doblemente más fanático del equipo, porque la verdad, los chicos que trabajan en el equipo son un 10, tienen un grupo humano distinto, de lo poco que viene el automovilismo, y bueno, disfrutando mucho todo eso también. ¿Y sos hincha de Ford? La verdad, la verdad, o sea, no soy hincha de una marca, no es que soy hincha de Ford, o sea, me gusta muchísimo el Fiesta, pero la verdad es que, no, 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 si me tengo que subir mañana a un Chevrolet, me subiría, y si me tengo que, me gustan los autos, me gusta correr en auto, y la verdad que me gusta mucho el auto que ande rápido, o sea, si hoy, obviamente, me gusta muchísimo el Fiesta, porque es un auto que anda muy bien, y que marca la diferencia, pero si el día de mañana me tendría que subir a un Etio, o me tendría que subir a un Nissan, la verdad que no, no me cambiaría en nada. Digamos también que esta categoría permite eso, ¿no? la competitividad, y que tiene varias marcas que están en un buen nivel, y esto la hace por demás atractiva. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Igualmente, a ver, si me preguntás, tengo una cierta afinidad, no sé si afinidad, pero sí, Ford me ha dado mi grande resultado, ¿no? O sea, cuando arranqué en el desafío Focus, mis primeras carreras, la gané con un Focus, después con un Fiesta, la Copa Fiesta, o sea, siempre que me he subido arriba en un Ford he tenido muy buenas participaciones, entonces como que uno dice, bueno, nada, tengo eso, pero bueno, te vuelvo a repetir, o sea, como esta categoría te da, de que mañana te podés subir a un Nissan, un Toyota, a un Chevrolet, o a un Renault, o sea, el auto que sea. No te bajes del Ford, porque te vas a arrepentir. No, 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 por ahora el Fordcito no me bajo ni ahí, aparte lo quiero mucho, porque me ha dado una alegría, así que, olvídate que lo cuida el Fordcito, está muy bien, ¿has corrido en Viedma seguramente en el autódromo de aquí? No, vos sabés que no he tenido la suerte de ir al circuito de Viedma, todavía no, me quedan dos o tres circuitos por conocer, que no he tenido la suerte como Viedma, Neuquén, y, pero creo que ya voy a tener este año, no sé si vamos, o el año que viene, olvídate que quiero conocerlo. Te digo que el de Viedma, para manejarlo es muy lindo, la verdad que, este, o sea, yo no soy piloto, simplemente por ahí grabé alguna publicidad con mi propio auto, y circularlo en el de Viedma, es muy muy atractivo, imagino que con un auto de carrera debe ser mucho mejor aún. Sí, siempre me hablaron muy bien, siempre me hablaron muy bien del autódromo de Viedma, lo he hecho ni en el simulador, y me ha gustado mucho, pero bueno, no tuve la suerte de poder ir a correr ahí. Lucas, y contanos un poco, en estos tiempos tan duros, para armar un presupuesto, y vos, además yendo de tan lejos, tenés mucho más costos que los que viven en Buenos Aires, o en el conurbano, o en el centro del país. Sí, la verdad que cuesta muchísimo, estamos lejos, y me cuesta muchísimo, muchísimo, yo por ejemplo arranco con un viático hasta de Tuseo a Buenos Aires, con estadías, del día que llego para irme a la carrera, o sea, a ver, cuento con un poco más que el resto, siempre, y eso sumarle que estamos lejos, y que por ahí se hace más difícil conseguir la publicidad acá, y todo eso, pero bueno, logré en todos estos años, hace ya 14, 15 años que corro a nivel nacional, y he logrado hacer un caminito, donde he podido lograr uno que otro sponsor de allá, logrando por ahí, juntar arañando, siempre muy complicado, nunca me es fácil, pero bueno, lograr un presupuesto como para poder estar presente en un buen equipo. Imagino que te vas en avión a Buenos Aires. Sí, no hay otra manera, la verdad que en auto sería, o sea, si bien lo he hecho, porque hay veces que ha pasado cosas en todos estos años, imagínate que me pasaron mil cosas, desde que estalló el volcán, hasta que hubo paro de aerolíneas, y he tenido que hacerlo, pero por tierra son tres días, o 32, 35 horas seguidas, la verdad que es inhumanamente, o sea, no sería, y estoy hablando hasta Buenos Aires, o sea, si tengo que ir poniendo, no sé, por decirte que lo he hecho, una vez me fui de Ushuaia a Misiones, tuve que salir un domingo para llegar el viernes a la carrera. Claro, y llegaste además destruido físicamente. Y sí, llegaste destruido físicamente, porque imagínate que manejé, manejé casi, casi 5 mil kilómetros, todo seguido, me entendí, o sea, es un tramo. ¿Cómo estudias ahí en Ushuaia? ¿A qué te dedicas? Yo en Ushuaia me dedico al tema del gas envasado, o sea, criollo, soy garrofero, y en el día a día, bueno, uno se levanta, viene acá a la empresa, controlo que esté todo en orden, si falta alguno, seguro me subo un camión, salgo, reparto el gas, y bueno, es una empresa familiar, donde laburamos, todos juntos acá, y bueno, en el día a día, estoy todo el día, viendo que la garrafa se despache. Ahora, se me ocurre también que, sos el ídolo de la ciudad. ¿Cómo? Sos el ídolo de la ciudad, cuando le vas a llevar la garrafa, el tipo te reconoce, y te habla de automovilismo. El que me reconoce, sí, hay muchas veces que, cuando la gente te conoce, te pide una foto, te pide que le contés, y hay otra mucha gente, que si bien nosotros hace 40 años, que repartimos el gas, mi papá lo repartía, y después vivimos nosotros. Entonces, hay muchísimos que nos conocen, y hay otros que piensan que es mi hermano, que me dicen, che, tu hermano es el que corre, no, soy yo, y por ahí no pueden creer que yo esté repartiendo la garrafa, y que sea el mismo que corre. Entonces, bueno, ahí como que le contás, y la gente se pone contenta. Y algunos creen que si corres en auto, es porque estás tapado en guita. Y es lo que suelen siempre creer, viste que eso es como una... Es un mito. Por ahí no pueden creer, sí, la verdad que, que nada, que no es mi caso, que me cuesta muchísimo, que tengo un trabajo normal, y que sí le pongo mucha, o sea, a ver, sí laburo doble, porque laburo de sol a sol, para poder conseguir el presupuesto, y se me hace re difícil, y tengo la suerte de mi familia, que me acompañe acá en el laburo, para cuando yo me voy a correr y todo, porque si no, no podría, pero, pero soy uno normal, o sea, a ver, no soy uno de esos que tienen guita, y que pueden ir a hacerlo así, como quien dice, sin preocupación. Claro, seguro. ¿Y cuándo vuelve a correr el TN? El TN vuelve a correr el fin de semana, el 16 de junio y 19, no me acuerdo bien, pero ese fin de semana, el segundo, tercer fin de semana de junio, faltan 30 días, más o menos, 21 días ya, donde vamos a ir a Neuquén. A Centenario. A Centenario, sí, que de ahí lo tenemos que ir a conocer. Está bien. Lucas, te agradezco este contacto, seguramente hay algún sponsor, siempre le decimos esto a los amigos, que aprovechan la oportunidad para agradecerle a los sponsors, a la familia, a aquellos que hacen un esfuerzo para acompañarlos, que nunca está de más dejarle planteado ese agradecimiento, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, aprovecho para agradecerle, antes que nada, a Lebucci, por el auto que me entrega, la verdad que me entrega siempre un camión, a Riegerini por los fondores, y bueno, a toda la gente de Tierra del Fuego, a todos mis sponsors del auto, que me dan una mano enorme, y a la familia, a toda la gente que acompaña, a los amigos, a todos los que hacen un esfuerzo, para que yo pueda estar participando a nivel nacional. Bueno, seguramente, antes de ir a Centenario, te vuelvo a llamar, para ver cómo estás preparado. Cuando quieras, ya tiene mi número, sí. Bueno, te agradezco por este contacto, te mando un abrazo grande. Metalúrgica Saocor, somos fabricantes, de cortinas metálicas, de aluminio, y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores, y repuestos, con un servicio post venta, y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027, o encontrarnos en Facebook como Saocor, o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones, o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle, precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681, al 521532, Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma.